Oigan, pero seguimos con Estrellas de Hollywood y es que estuvimos en la premier de una esperada cinta, donde Pamela Vázquez no perdió ni un detalle. Adelante, Pam. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la alfombra roja de la premier Webman 1, en donde platicamos con algunos de sus actores. Acompáñenme a ver todos los detalles de lo que pasó en esta increíble alfombra. ¿Puedes escuchar mis pensamientos internos? ¡No puedo escuchar mis pensamientos internos! Hollywood se vistió de gala con una lluvia de estrellas que se reunieron para disfrutar de esta comedia romántica. Por cierto, la alfombra estuvo llena de sorpresas, como la presencia de Mary J. Blige. Su protagonista, Taraji, puede escuchar los pensamientos de los hombres en esta película y nos revela qué poder quisiera tener en la vida real. Lo que sea, traería paz al mundo. Erykah Badu hace el papel de Sister y nos confesó el secreto de la poción mágica que permite escuchar lo que los hombres quieren. Es una combinación de herbes que... No sé si le dio las poderes o si ya tenía las cosas dentro. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? Ya pueden disfrutar de esta historia a partir del 8 de febrero. Soy Pamela Vásquez y esto fue Para en Vivo. No, 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 amiga, no, ni lo intentes, porque imagínese usted que las mujeres sepan lo que pensamos. No, 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 ni lo intentes,